Feliz Navidad 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 será muy problemática, en este esperamos tener la luz perfecta y pues vamos con la mesita. Vamos a comenzar, estamos estrenando este estupido y toda la cosa, la verdad es que me siento soñada, desde hace un año teníamos planeando esto, así que bueno, ya por fin se logro hacer. Ok, mira, vamos a comenzar con los tejocotes. Mira, los tejocotes hay un proceso muy importante que es comenzar a pelar. Para esto necesitamos un litro y medio de agua, yo le puse más o menos como unos quince tejocotes y vamos a esperar que esta agua hierva, porque al momento de hervir vamos a incorporar los tejocotes para poderles quitar la cáscara, es muy importante quitarle la cáscara, mientras tanto ponemos en nuestra olla base, que va a ser esta, ve nada más, que grandotototota. Vamos a poner primero lo que es la vaina de canela, quiero que vaya entiendo como lo vamos haciendo paso por paso. Esto es muy tradicional aquí en México. la canela le da un sabor exquisito, pero también lo que es el tamarindo y la jamaica le van a dar un sabor muy peculiar a este ponche. en este mismo instante vamos a ponerlo a hervir, aquí vamos a incorporar lo que es el litro de agua de jamaica, pero ya vamos a incorporar otro litro más de agua y cuando esté el agua de los tejocotes también no la vayas a tirar ahí, la vamos a incorporar. había dejado algunas guayabitas sin completamente partir para que tuvieras que de verdad al centro hay que quitarle lo que es las semillitas porque de pronto es medio molesto que estás comiendo y se te meten las semillas a los dientes sobre todo cuando traes brackets como su servilleta, en vez de decir su servidora, perdón, entonces lo vamos a hacer así, ¿sale? ok, pues bueno, vamos a incorporar, entonces toda la fruta ya está sirviendo nuestra agüita aquí, que recuerda que es el agua de jamaica y vamos a incorporar toda nuestra fruta, la manzana, la guayaba y la caña, ok, vamos a incorporarle un litro más de agua y hay que esperar a que llegue un momento, ¿sí? este, nuestra agua primera ya está sirviendo para poder incorporar lo que son nuestros tejocotes y te mostraré cómo se van a pelar, ¿sí? es súper fácil y es súper rápido y te va a encantar, este, y de veras yo creo que algo que nos debemos de enfocar en esta temporada es no solamente a que la navidad es una fiesta y reuniones y mucha comida y mucha bebida, sino es que de verdad hay que analizar qué fue lo que pasó o qué es lo que ocasiona nuestra navidad, ¿sí? nuestra navidad es el nacimiento de Jesucristo, el que vino estando en el cielo, dice la Biblia que él siendo Dios, pues no, no lo tomó como estima, sino que bajó y se humilló aquí para poder morir por nosotros, para que nosotros tengamos un día una salvación y también estar o poder estar junto con Dios, ¿sí? pero ¿qué es? es solamente creer en Jesucristo, es el único medio, no es por obras, no es si vamos y hacemos cosas, no es sirviendo a los demás, que es parte de cuando eres su hijo son los frutos que vas a dar, porque dice la Biblia por los frutos los vas a conocer, ¿sí? entonces es como esta fruta que está aquí deliciosa, pues un hijo de Dios, un cristiano, pues va a tener unos buenos frutos, ¿sí? pero son frutos solamente, lo primero es aceptar a Cristo, pedirle que Él nos cambie, porque Él es el único que puede cambiar, ¿sale? y vamos a continuar. Acabamos de sacar lo que son nuestros tejocotes, mira, aquí están ya, el agua está hirviendo, el aroma es delicioso, créemelo, y ahorita inmediatamente, mira, si te fijas, ellos ya se empezaron a desprender, mira, vamos a ver, quiero que veas el proceso. ¡Ay, Dios mío! La verdad es que es bastante divertido este set, mira, vamos a verlo, este, fíjate como ya inmediatamente se desprende, ya no sea tan caliente, y vamos así a pelar todos para podernos incorporar a nuestra olla e incorporar el azúcar también. Fíjate ya como está hirviendo, ya podemos ver, pero sobre todo oler, híjole, pues vamos a incorporar ya nuestros tejocotes, pero al mismo tiempo también ya voy a incorporar el azúcar, ¿sí? En mi caso le voy a poner la mitad de taza, esta es como para unas tres personas más o menos la porción, este, normal, ya si tú quieres más, pues tienes que, este, subir lo que son los ingredientes, ¿sale? Pero sí, este, aquí lo rico del ponche es que vas comiendo lo que es la fruta y disfrutando de la bebida. Muy bien, vamos a esperar a que hierva diez minutos más, entre la olla sea más grande, obviamente tienes que esperar más, y ahorita te voy a dar mi producto terminado, junto con, este, cómo lo vamos a hacer bien, ¿sale? Este, pero no sin antes darte el versículo del día de hoy. El día de hoy te voy a dar un versículo que es muy conocido, es, este, San Juan 3.23, dice la Biblia que por tanto, tanto, tanto fue el amor que Dios tuvo al mundo que mandó su Hijo, que es precisamente lo que hoy estamos celebrando, la Navidad. ¿Para qué? Para que toda persona que realmente crea que Él es el camino para la salvación, no se vaya a perder jamás, sino que se recomiende a Dios, confíe en Dios, y de verdad en Jesucristo que Él es la puerta y, pues, tenga una vida eterna. Porque recuerden que no solamente son excesos no solamente son las fiestas de estos días, sino que somos seres eternos y todos escogemos hacia dónde vamos. Pues, bueno, vamos a ver en un momento nuestro producto. Perfecto, pues, mira, vamos a incorporar. Mmm, taca, 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 taca. Lleva del toda la fruta, era lo que yo te comentaba. este mira ahora si fíjense cuánto pute tengo que hacer ok pues fíjate la verdad es que si pudieras oler sería maravilloso, es delicioso este ponche, ok pues mira aquí está y le vamos a integrar nuestro cacahuate encima muchas personas les gusta ponerlo cuando se está cociendo a mi me gusta el cacahuate pero es a tu gusto y también le puedes incorporar lo que es nuez y también sabría riquísimo bueno pues terminamos con el episodio del día de hoy espero que te haya gustado mucho, espero que lo incorpores en tu cena de navidad y espero que recuerdes que no debes de solamente vivir para comer, sino comer para vivir ¿sale? Bye